La democracia que merezca su nombre, las revelaciones que acaba de hacer el señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega en la obra de la verdad, habrían causado un verdadero terremoto político. Estaría caído el ministro y el presidente o el jefe del estado estaría dando explicaciones muy a fondo sobre lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es obvio, nosotros lo decíamos sin ser especialistas en el tema militar, que las desventuras de la Macarena y los seis soldados muertos y los ocho heridos merecían explicaciones al país, que esa operación militar no podía quedarse ahí, en que era que estaban buscando al boyaco y que el boyaco los emboscó, es decir, que los militares no se saben desplazar, que no tienen inteligencia, que buscan a alguien que no saben dónde está. Una estupidez de ese tamaño necesitaba explicaciones. El coronel Plazas las acaba de dar. No estaban en ninguna campaña contra el boyaco. Estaban erradicando coca, porque esa es la tarea a la que tienen dedicados a los militares. Lo sabemos, lo sabemos. Tenemos información de que, por ejemplo, la infantería de Marina está dedicada a echarle machete a las matas de coca. Esa es la verdad. Y el país está desprotegido y están haciendo lo que les da la gana estos bandidos, aumentando la producción de clorhidrato de cocaína, desplazando campesinos, afectándolos de todos los modos y poniendo de rodillas el establecimiento político de la república. Señores, lo que ha pasado es de una gravedad extrema. Los militares no están hechos para erradicar coca a machete. A ellos no les enseñan a echar machete ni esa es su función. Hay un sustituto para eso, que son unos aviones buenísimos, que lanzan un fumigante que se utiliza en todos los lugares de Colombia, con el nombre de Roundup y que se llama glifosato. Y con eso no se logra el 10% de mejora en el indicativo de los sembrados de coca. No. Con eso logramos el 50% en un año, con la expersión aérea. Y se acabó. Y cuando el presidente Uribe entregó la presidencia, quedaban 48 mil hectáreas de coca, que hubiera podido ser mucho menos. Lamentablemente se cometieron algunas equivocaciones, pues que son siempre presentes en cualquier acción de este tipo. En el mundo quedaban 48 mil hectáreas de coca regadas por todo el país. Entonces, queridos amigos, aquí hay de por medio una cosa muy honda y muy profunda. ¿Y por qué nadie da explicaciones? ¿Por qué no pasa nada en el mando militar? Porque aquí el que se cae no es el mando militar, que no estaba en una operación militar, sino en una vergonzosa operación de echar machete con soldados y con oficiales del ejército de Colombia contra unos arbustos que deben ser erradicados desde el aire a través de unos procedimientos conocidos sin que muera un soldado, sin que muera un oficial, sin que nos pasen estas vergüenzas. Y no con un 10% de rebaja, porque estamos hablando de comparaciones, es que es la cifra más baja en siete años. Claro, comparaciones con la época de Juan Manuel Santos, que le estaba entregando el país a estos sembradores de coca, a estos productores de pasta de coca, de clorhidrato, de cocaína y de traficantes. Y eso fue lo que ocurrió. Le entregaron el país a los bandidos. Y eso lo hizo Juan Manuel Santos. De manera que no comparemos las cifras de erradicación de la coca con la época de Juan Manuel Santos, porque no hay para qué. Señores, el gran problema del país se llama el narcotráfico. El narcotráfico es lo que ha matado a nuestros mejores hombres, lo que ha destruido la nacionalidad, lo que tiene en bilbo a Colombia. Pregúntense ustedes por qué Colombia es el único, el único país de América que tiene bandas armadas. ¿Por qué? Porque es el único país que tiene cocaína en grande escala. ¿Y por qué tiene cocaína en grande escala? Porque aquí no hay pantalones suficientes para erradicar la coca con fumigación aérea. Eso es lo que falta. Aquí no faltan aviones, ni falta de glifosato, ni falta nada. Faltan pantalones, que es lo que está escaso. No puede ser que no sigan asesinando soldados. Esos seis muchachos tenían derecho a seguir viviendo o a batirse como leones en un campo de batalla que para eso los habían preparado. No para tirarle machete a matas de coca. Eso es una vergüenza. Eso es grotesco. El ministro de defensa y el presidente de la república le deben explicaciones al país. Más que la extensión del coronavirus, lo que nos preguntamos es por qué siguen muriendo los soldados en Colombia.